¿Cuál fue el aro 20? Comencé con un aro 20 a hacer dirt. Se me rompió el aro 20 y ya mi mamá me vio que me gustaba y me comenzó a apoyar y me compró un aro 26. Y el dirt te ayuda como para soltarte así full flow y a bombear más que nada porque te ayuda a presionar en los saltos y en el downhill es full para ir presionando en cada huequito. ¡Vamos! ¡Cólo! ¡Cólo! ¿No nos vamos? ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Otven! ¡Papá, mamá! ¡No, mamá! ¡Cólo! ¡Vamos! Es como un complemento. Así tienes que hacer cross country, dirt y downhill y hasta ruta te ayuda. Porque en el downhill pedaleas, saltas, bombeas, todo hay en el downhill. Tengo guanaco, creando propia religión, son los donados a nuestra disposición. Revención, hijos del subsuelo, niños mimados, ahora tiemblan de miedo. Cabe tus ojos y mira, guanaco confusión, no siempre rimas decepción. Ni punto de vista porque puertos cochinos han querido hacerme daño. Como amigo español, el puto engaño desde el cosmos Dios. Ingeniero este vigilando, un tanto desalmado, desadaptado. Hijo de puto entrena, mito armado con buen vino. Cuarenta y cinco punto cinco, estrategias de combate. En el imperio del debate, con mi parte, mis palabras hables además. Rimas buenas, ahora suena, perfecto escuela. Y vientos de la plena, en la calle es puta. Muestras letras nuevas, devorando partos de la escena. Rimas buenas, ahora suena. No intento hablar, tendrás que escuchar, callar. Mucho bla bla bla, mucho bla bla bla. Media divina verdad, quieren controlar, manejar, etiquetar. Cibersexto, código de barras, comunicación virtual. Mujer víctima, de la van a intentar nos van a aislar. Hacer pesar con un maquinero. Mujer víctima, de la van a intentar nos van a aislar. Cacho. Ya puedes dejar de firmar. Gracias por ver el video.